Guido Gómez Mazara está teniendo un giro muy interesante en los últimos meses, desde que perdió las internas para ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, pues yo lo he estado viendo y con un discurso más conciliador. Y usted me dice, usted me pregunta, pero conciliador dentro del PRM, no tanto. Yo lo veo más conciliador de cara a la oposición. Él hizo un trabajo, y parece que muy notable, ahora en la campaña municipal, porque fue jefe de campaña en muchas provincias del Cibao Central, entre ellas Bonao, si mal no recuerdo, y hasta Moca. Espayat, perdón, la provincia cabecera es Moca. Entonces, él está siendo rayano con lo siguiente. Necesitamos ganar, ¿verdad? Necesitamos ganar, y por una ventaja considerable, en primera vuelta. Pero no podemos arrollar, no podemos pasarle por encima, no podemos ser desconsiderados con la oposición, porque son importantes en el Congreso para reformas importantes. Eso ha dicho Guido Gómez Mazara, por lo menos en las últimas tres entrevistas. Para reformas importantes. ¿Y cuáles son esas reformas importantes? ¿Es lo que uno se pregunta? ¿Cuáles reformas importantes que no pudieran llevarse a cabo con un Congreso entero PRMista? ¿Cuáles son esas reformas por las que él dice no podemos pasarle por encima a la oposición? Yo me pregunto. Y yo quiero aquí como, verdad, analizar, encuerar ese escenario, porque de entrada, y de acuerdo a las acciones que uno ha venido notando, Mario, yo voy contigo, te veo inquieto, yo he visto que el presidente Abinader dice que es cónsono con una reforma constitucional que vaya a integrar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, y de repente, sigo a Guido Gómez Mazara en las últimas tres entrevistas, al menos la última fue en la plataforma Amiga de Somos Pueblo, y dice exactamente lo mismo, pues de repente yo puedo pensar, Mario Herrera, José Maracayo, Charro Bachatero, que el hombre lo que está hablando en parábola, en metáfora, que la sabe armar muy bien Guido Gómez Mazara, es de que por ahí puede venir una reforma presidencial, una reforma, perdón, para una nueva habilitación de la figura de Luis Abinader, y la posteriori, para Cereza en el pastel, habilitar a Danilo Medina, que no está muerto, sino que andaba de parranda, porque ahora mismo en cabeza lidera el partido de la liberación dominicana, digo de facto, no estoy diciendo oficialmente. Está, como dices tú, alentadito. Alentadito. Mira, yo pienso que Guido lo que está es sugiriendo, ¿no?, inteligentemente, un consenso político para una modificación constitucional, para darle legitimidad a dicha modificación. Una modificación constitucional, no hay ni siquiera que hablarlo, eso implica una habilitación continua para Luis Abinader, porque si, por ejemplo, pasa la reelección, Luis gana, se supone que su segundo periodo va para su casa y nunca más puede volver a ser presidente, si a mitad de periodo deciden modificar la constitución, entonces ese sería su primer periodo con esa constitución. Y como la ley no es retroactiva, él quedaría habilitado inmediatamente. Eso es una suerte, por ejemplo, de lo que pasó cuando se modificó en el 2015. Al modificarse, en mitad del primer periodo de Danilo, Danilo automáticamente quedaba habilitado para el 2024, y por eso le pusieron el transitorio, para que él no siquiera pisara en un tercer periodo consecutivo, porque la ley, repito, ni la constitución es retroactiva. Ahora bien, ¿por qué necesita, según Guido, y es correcta su lectura, un consenso político? Por el simple hecho de la legitimidad de los cambios, más allá de la posibilidad de la reelección continua de Luis Abinader, que se pretenden hacer con una modificación constitucional. Yo había advertido hace tiempo que cada presidente quiere hacer su modificación constitucional, dejar su impronta, ¿no? y siempre piensan en algo en la constitución, porque tiene que ser algo ineredo, intrínseco, que marque la historia política. Y para mí siempre ha estado, entre ceja y ceja del presidente Abinader, una modificación constitucional sí o sí, por el tema de la independización del Ministerio Público. Que yo no estoy de acuerdo, de hecho, para mí es un soberano desacierto hacer eso, pero el presidente ha presentado eso como posible, como viable, como necesario, y la mayoría del pueblo dominicano ha comprado eso, porque no ha entendido el rol del Ministerio Público. La gente cree que el Ministerio Público es justicia. La gente piensa que cuando un Ministerio Público persigue un presunto culpable y solicita medidas de coerción y lo trancan por seis meses o por un año, ya eso es justicia. Es acusador y juez. Exactamente. Entonces, es una tontería. Ahora bien, con ese discurso que ya la ciudadanía lo compró, están abogando por un Ministerio Público independiente, vía Constitución, hacerlo algo paralelo, como está el defensor del público, el defensor del pueblo, perdón. Un Ministerio Público con rango constitucional, que su primera estructura la va a dejar impuesta, ¿cuál? El gobierno de Luis, y luego de ahí para allá se va a perpetuar renovándose a según esa estructura ya que va a dirigir ese primer Ministerio Público, entre comillas, independiente, que lo que va a ser independiente de los poderes momentáneos políticos, pero va a tener su procedencia inicial ya establecida por el gobierno de turno. Entonces, en busca de que eso sea legítimo, ¿verdad? Y que no se almen revueltas y repudios y movilizaciones en contra de esa modificación constitucional que, aunque el gobierno de Luis Abinader y el PRM pudieran tener mayoría mecánica ahora mismo, la otra tercera parte, y sea legal una imposición, una modificación, eso no quiere decir que sea legítima. Lo que está ya pichando el juego, Guido, inteligente, un tipo experimentado políticamente, es instalando el relato de un consenso político para legitimar esa modificación que vaya orientada en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería la negociación política con esos líderes? Con Leonel, ¿cuál sería el beneficio de Leonel? Para eso. Con Danilo, ¿cuál sería el beneficio de Danilo? Tú acabas de identificar, por ejemplo, con Danilo Medina y su liderazgo, una motivación para Danilo, ¿verdad? asumir el rol de apoyar una modificación de Luis para legitimarlo. ¿Cuál sería? Bueno, quitarle el impedimento, porque si tú le quitas el impedimento a Danilo, ¿esto no quiere decir que se vaya a postular a ser presidente? No. Pero cambia. Pero le da la vía libre. No, lo empodera, porque ya es una figura que se te puede inscribir como Hipólito. ¿Cuál es la relevancia política de Hipólito? Primero, los compromisos que tuvieron con él cuando fue presidente, pero un tipo que está habilitado, que mañana se te puede inscribir, y para hacerte un lío a cualquiera. Ahora Danilo no puede hacer eso. Si lo habilitan, ya cambia el contexto. Y tú ves mucha gente que ninguno a Danilo como una vez se recoge. Entonces eso empoderaría a Danilo, ergo, empoderaría a su partido, o donde esté, en este caso el peleré. Ahora, ¿qué ganaría Leonel Fernández? Leonel está habilitado. Y Danilo no, que a Leonel le conviene que a Danilo no esté habilitado. Pero tú sabes que es que Leonel ha venido sufriendo una serie de derrotas considerables, estando habilitado. No, Y con ETA ya se supone que él no aspiraría más, que él pudo haberselevitado las últimas dos. Asegurarse impunidad. Bueno. Esto, tú dices, pero él o su gente será, a la gente de él. Es que si son su gente son él, es él. Bueno, entonces, bueno, ahí está sobre la mesa. Lo que digo con esto es que Guido inteligentemente ya está poniendo sobre la mesa ahora ese consenso. O sea, hablen ahora. Esa modificación va. Luis quiere modificación. Ahora, yo sé que eso debe ir con consenso. Y Luis, ¿qué está haciendo ahora? Allanando el camino, Guido. O sea, Danilo, ¿qué es lo que tú quieres? Habla ahora. Para que eso se tome en consideración. La modificación, lo único que debe llevar es, con Luis, primero, eliminar el transitorio a Danilo, que tiene su nombre y apellido. Es la única persona del mundo que yo conozco cuyo nombre oficiosamente está en una condición es el de Danilo Medina. ¿Verdad? Que le quiten ese transitorio a Danilo de ahí. Entonces, habría que ver si Danilo, por eso, estaría dispuesto al nefasto exatino histórico para mí de constituir al Ministerio Público en una entidad paralela institucionalmente a los poderes del Estado. Porque ahí es verdad que se jode la vaina. Imagínate, un Ministerio Público empoderado, no electo popularmente. No a los poderes del Estado, sino al poder... No, a los poderes. Al poder ejecutivo. No es lo mismo, porque está escrito el poder ejecutivo. Si tú lo haces con rango condicional, está paralela a todos los poderes del Estado. Al judicial, al legislativo y al ejecutivo. Bueno, pero hay muchos en las cámaras, por ejemplo, la Junta Central Electoral... No, pero que la Junta Central Electoral no persigue. Es diferente. O sea, el Ministerio Público es un ente persecutor que tiene roles de persecución, de subyugarte, de limitar tus derechos constitucionales. La Junta no. No es el defensor del público. Pero... El defensor del público da su misión y su otra. Nos ha ido bien que eso lo tenga en poder el ejecutivo. No nos ha ido bien históricamente. No, pero que a nosotros no nos haya ido bien, porque nosotros somos un país que estamos en vía de desarrollo, que es una democracia nueva. Donde el presidente es el rey. No quiere decir que lo correcto, es que debe ser así, porque por lo menos... El presidente es el rey. Sí, debe ser así, porque por lo menos el presidente es electo popularmente. Si tú tienes un ministerio público, por ejemplo, que tú lo pones paralelo y es una carrera administrativa, tú estás delimitando ese poder que lo van a tener unos cuantos a los que sean magistrados, que sean abogados, que tengan 15 o 20 años metidos. ¿Y quién va a controlar eso? Ellos. Inclusive, el poder popular no va a tener gerencia en eso. Entonces, ahí estaríamos regalando el país a que lo dirija un grupo de élite. Ahora, cuando tú le das ese poder en vez del ministerio público al presidente de la república, la condición nos cuida y dice, bueno, eso por cuatro años. En cuatro años el poder lo puede sacar, pero el ministerio público no. Pero eso depende cómo se haga los nuevos, se redacte la ley, porque puede ser por cuatro años, puede ser por cinco años, por seis años. ¿Quién dijo que va a ser vitalizado? Pero mi hermano, ¿quién lo va a elegir? El Congreso. Ah, pero que hay que nos jodemos y quién controla. Oye, oye, escucha hermano mío, escucha lo que estoy diciendo. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando tú pones a un ministerio público, por ejemplo, y tú lo pones por cinco años y ese ministerio público lo pone el Congreso, no lo pone el pueblo, ellos no van a responder a los intereses de la mayoría. Responden a los intereses de la minoría, que son los que lo van a poner ahí, los que tengan la ingerencia para ponerlo. Entonces, entonces... Mario, peor aún, peor aún, de acuerdo al perfil que vienen tomando y que uno ve de los jueces, de los fiscales que se promueven, ni siquiera van a responder a la clase política. Porque si tú me pones en el peor de los males, tú me pones en el peor, dos males, yo no lo quiero, no quiero elegir, pero tú me pones en el mal de depender de la clase política o de depender de los intereses de potencia. Perdimos el país, perdimos el país, perdimos el país. Perdimos el país. Entonces, lo que te digo a ti, por lo menos... No, pero tú dices, bueno, no ha ido mal con el presidente, bueno, pero por lo menos, democráticamente, el presidente se elige y el pueblo puede quitarlo cuando se jarte. Cuando haga un déjà vu, con mil peletas, tiene 20 años, la gente dice, se va de ahí y le quitan todo el poder que tenía, se lo quitan de tajo, se van de ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con un ministerio público independiente que lo pone la oligarquía, los ricos, que ven que Estados Unidos te ponga un fiscal ahí. ¿Cómo tú lo quitas? Tú no puedes quitarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Y te le cambian la cara, te ponen otro fiscal también de ellos que optando por ellos. Ahora, cuando el presidente de la república, este pueblo se revoltea y para afuera, como Guadalajal, cuando vino, estaba Guadalajal, metieron al PLD a Leonel Fernández, cuatro años, y después en el 2000, el mismo pueblo revoltearon al PLD, entonces uno come solo, y lo sacan y metían a Hipólito. Y Hipólito barrió en el 2002. Y dos años después que el país se hundió, lo sacan y metían al PLD. Y ahora el PLD es todo poderoso, lo sacan y metían a Luis. Ahora, si tú eliminas eso y le das a un ministerio público condicionalmente ese poder, nos jodimos. Nos jodimos y la gente no entiende eso, la gente cree, no, un ministerio público independiente para que los políticos no lo manipulen. Ajá, tú se lo vas a dejar, tú se lo vas a dar a los jefes de los políticos, a la oligarquía, a los ricos, a los extranjeros, nos jodimos, nos jodimos, hermano. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, el charro bachatero Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.